Un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esa fecha? A don Lamberto Quintero, lo seguí a una camioneta Y van con rumbo al salado, nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Un compañero le dijo, no sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo, ¿pa' qué son las metralletas? Ya cerquita del salado, rugieron dos R15, ahí dejaron